Escuchad mi canción. ¡Ah! Cómo suena mi flauta. Escuchad mi llamada, mortales. Y no penséis en lo que os esperan las sombras, hacia la que os atrae mi canto de sirena. Venid, hombres. Venid, ratas. Venid, criaturas de la oscuridad. No oigáis los gritos de aquellos que han marchado por delante de vosotros. No miréis al borde del abismo, hacia donde os llevan los pasos de este baile. Danzad al son de mi flauta, incluso si vuestros pies están en carne viva y sangrando. Sonreid conmigo, incluso si es la sonrisa de las calaveras y vuestra piel se despelleja. Reid conmigo, aunque os atragantéis debilis. Porque todos sois mis marionetas. Y os guiaré en una alegre danza. La alegre danza de la muerte.